Hola, dos cosas. Una, este vídeo va a consistir en sacar a Shallot Super Saiyan God en Dragon Ball Legends. Dos, estoy haciendo este vídeo sin ropa interior. Hola Saiyans, bienvenidos al canal, bienvenidos al nuevo vídeo de Dragon Ball Legends. Es muy raro que suba Dragon Ball Legends, de vez en cuando suelo subir alguna cosita, algún evento para informaros. Pero la verdad es que jugamos mucho a este juego, y antes de comenzar el vídeo y de buscar a Shallot Super Saiyan God, porque ha salido hoy en Dragon Ball Legends, os voy a comentar varias cosillas. Una, estamos en directo en Twitch normalmente, esta semana no porque estamos jugando al de las Tofas, pero normalmente estamos en Twitch jugando el cooperativo para sacar a este Trunks Zenkai, ¿vale? Zenkai es desbloquear un poder super mega hiper fuerte. Si queréis seguirme en el canal de Twitch que está en la descripción, pues esta semana jugaremos al de las Tofas, el viernes sale el de las Tofas 2, para el domingo intentaré terminarlo, el lunes volveremos al Legends otra vez, a no ser que haga un directo random por la noche de Dragon Ball Legends. Hoy vamos a sacar el Super Saiyan God, y para ello vamos a completar la historia, a ver si lo podemos sacar en este vídeo, porque sería realmente brutal poder sacar el Super Saiyan God en este vídeo. Sería realmente increíble y me ahorrarían un montón de trabajo. He jugado un poquito la historia y me he quedado aquí. Espérate que la siguiente misión va a ser el Super Saiyan God. No creo. Vale, Bukong One absorbido. No, es que me he quedado a las puertas, creo que me he dado un vídeo para completar el Super Saiyan God. Vale, está teniendo ahí un poder ultra mega supremo. Vamos a usar a Vegetto, ¿vale? Vamos a usar a Vegetto y a Gogeta Sparking. Aquí Team Fusion, Team Fusion aquí directamente, ¿vale? Es muy bueno el Super Saiyan God para el PvP. Mucha gente ahora, si empezáis a jugar PvP, lo vais a ver jugando en PvP el Shalot God, porque es un personaje que, a pesar de ser hero, funciona muy bien en el PvP. Y dicen que es brutal el Shalot Super Saiyan God. Así que vamos a intentar sacarlo en este vídeo. Vale, hacemos un poco el side step. Para descargar un poquito el ki, ¿vale? Eso se puede hacer con cartas Strike. Pues ya estaría. Ya estaría, gente. Fácil, sencillo y para toda la familia. Y vamos a ver si sacamos este Super Saiyan God, que a mí me resulta curioso, me resulta bastante entretenido y me resulta bastante guapo cómo han hecho, pues bueno, pues este Shalot, ¿no? El capítulo es el 7, creo recordar. Aquí tenéis mucha posibilidad de ganar Cronocristales, que no se os olvide. Y vamos a sacar este Shalot porque la verdad es que quiero sacarlo. Creo que hay una animación de Saiyan God. Vamos allá. Chapter 5, creo que está hasta el 7 el chapter. El capítulo creo que está hasta el 7-7. No lo sé, ¿eh? No lo sé. No lo sé. Como ya digo, no solemos jugar mucho en el canal de Legends, pero en directo, en Twitch, casi siempre estamos jugando a este juego de Dragon Ball Legends, exceptuando, pues bueno, grandes salidas como el de Last of Us. Todo eso, ¿no? El de Last of Us, obviamente, estamos jugando por las noches. Y creo que deberíais pasar a ver los directos de Last of Us. Porque está muy bien. Está muy bien. Voy a pasar toda esta parte de historia, que nos interesa. ¿Vale? Vamos a hacerlo. ¡Ojo! Que me transforman en Super Saiyan God. Quiero ver la animación del God. ¡Duro, eh, gente! ¡Duro! 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 ¡Qué guapa la animación del God, tío! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! Ya somos Super Saiyan Goto. Esto de historia tiene lo que mi culo. ¿Vale? O sea, historia realmente no hay mucha. Chapter 7-6. Super Saiyan Goto. ¿Se me transformará o no? ¿Se me transformará en el Super Saiyan Goto? ¿Dentro de este combate? ¿O no? Voy a intentar llevar a Charlotte, eh. Voy a intentar llevar a Charlotte. ¡Oh! El God. El God. Super Saiyan Goto, chikara. Nisus. Te haro. Increíble. Increíble, gente. Increíble. Nunca pensé que llegara este momento del Shadow Super Saiyan Goto, eh. Nunca pensé que llegaría este momento. ¡Qué guapo está, tío! ¡Super Saiyan Goto! Esta habilidad le queda súper bien. ¿Vamos? ¡Mierda, me han esquivado! ¡Qué rata, tío! ¡Qué guapo está! El Goto. Vamos a ver qué hay. Bueno, más daño. Esta habilidad no... No... No la quiero tener porque no me resulta... Muy efectiva. ¡Fuera! Not bad, eh. Not bad. Not bad. Este Charlotte pinta bien. Este Charlotte pinta demasiado, demasiado bien en Dragon Ball Legends. Ojo, cuidado, eh. Ojo, cuidado. Y además tenéis el Trunks Tenkai para hacer... La verdad es que hay muchos eventos. Me tiembra el ojo. Hay muchos eventos. Chapter 7. Vamos ahí a enfrentarnos a Charlotte. Bueno, vamos a enfrentarnos al combate con Charlotte, Super Saiyan God. Las primeras impresiones de Charlotte. Me gusta muchísimo la estética del personaje. Y creo que... Puede funcionar bastante bien. Puede funcionar bastante bien. ¿A quién me llevo? A Zamas... Y a Kakarot. Sé que no pegan con cola. Pero... Me llevo a Zamas... Y... Y a Kakarot. A ver. Vamos a ver, eh. Porque el combate... Pinta chido. Siempre si utilizáis Strike cartas... Si usáis cartas de... Cartas de Boss... Mejor, ¿vale? De Blast, perdón. Vale, me voy a aceptar igual. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar de Charlotte, Got. Transformate y... ¡Shalot! ¡Ojo! Duro, eh. Duro. Duro, gente. Muy duro. Y si no lo reviento... Le tiro el Rising. Lo he destrozado. Lo he destrozado. Me encanta este Charlotte, gente. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Windy Times... Using... Anigot Key. Tenemos eventos y tenemos cositas bastante chidas. Vamos ganando objetos... Bastante buenos. Que es realmente... Es realmente brutal. Además, esta parte de la historia es muy fácil completarla con todos los desafíos. Con todos los... Cronocristales. Me parece increíble. No sé si vamos a poder llegar a... Bueno, vamos a jugar contra este Charlotte, Got. ¿Vale? Que está aquí. Y ya que estamos, lo vamos a completar. ¿No? Vamos a completar este Charlotte, Got. La verdad es que quiero que me contéis en los comentarios vuestras impresiones acerca de este Charlotte, Super Saiyan, Got. Quiero que me contéis las impresiones del nuevo personaje. Y quiero que me digáis que os ha salido en el aniversario, ¿vale? Porque es bastante interesante saber que os ha salido en el aniversario. Voy a llevar a Baby, que es un personaje que lo tengo como tanque. Aunque no tenemos ventaja de color, creo que con Charlotte podemos hacer bastantes cosas. Y bastante interesantes. Este combate va a ser un poco difícil. Normalmente este enemigo te lo pone difícil, ¿ves? Por lo de aquí que me ha eliminado casi. Vale. No pasa nada. Quita bastante este Charlotte, ¿eh? No pasa nada. No me hagas el Rising. No me hagas el Rising, tío. Le he dado sin querer al Rising. Pero bueno, lo podemos... Yo creo que lo podemos reventar, ¿eh? Vale. Voy a intentar transformar el Charlotte en Got. Vale. Y si me toca, le hago un Cover Change. Aunque le veo un poco complicado. Me ha dado ahí bien. Vale. Super Saiyan God. Subimos el poder. Vamos allá. Yo creo que no hay problema, ¿eh? Yo creo que no hay problema. Es complicado, ¿eh? Es complicado porque en cualquier... Mirad lo que le ha quitado el Baby. Fuera. 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 Perfecto. Perfecto. Ganamos el combate. Bien, pues este Charlotte... Realmente, gente, es increíble. Lo veréis a partir del lunes en el canal de Twitch donde me podéis seguir. Esta noche vamos a estar jugando... Bueno, esta tarde más bien. Al de Last of Us. Remasterizado. Para dar tiempo a completarlo y que llegue el 2. O ya a las 7 jugaremos hasta las 9 o por ahí. Y nada, Saiyans, espero que os haya gustado este Charlotte God. Decidme si lo habéis conseguido. Decidme si tenéis a Vegetto. Y nos vemos en el siguiente vídeo de Dragon Ball Legends aquí en el canal siempre y cuando lo apoyéis con un gran like. Muchas gracias y hasta el próximo episodio. Chao, chao. Get pumped to fight, here we go. Off to the space now, let's start the show. Grab on time now. Show me your passion. Laughing all my worries away. Silly thoughts can get in my way. I can't get no. Set it's fast. I can't get in my way. I can't get in my way. I can't get in my way. I can't get in my way.